Hay que decir ahora que los zánganos duermen, que nadie dice nada, que sin modo aparente solamente se baila, que se ama muy poco y que mucho se aguanta. Hay que decir ahora que proliferan cuervos, que por lo que se escucha pareciera una lucha entender las palabras y que es cruel y que es mucha la falta de esperanza, a menudo te callas el dolor que provoca lo que muerde en tus labios, pero los pueblos sabios no se callan la boca, inventan los claveles de amor en la vereda y derrotan las sombras. Y habrá que hacer ahora mucho más de la cuenta para salvar la afrenta que aplaude lo ignorante. Hay que decir ahora que nos equivocamos en todo, en cada cosa que entregamos a ciegas, vuelve a mirar tus huesos y a no vender tu vida por el pan del invierno. Hay que decir ahora, hay que decir ahora que perdimos los ojos, que somos los despojos de una burla bailanda, que oímos versos mudos y la pasión no canta, hay que decirlo ahora para que haya mañana, hay que decirlo ahora para que haya mañana. Hola, 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 bienvenidos, bienvenidas, estamos comenzando Apuntes del Porvenir, lo hacemos con la plena convicción de que hay un porvenir, de que hay futuro, por lo menos hay un futuro que tenemos que construir, un futuro a trabajar, un futuro a comprometernos, porque hay que salir de este presente ominoso, gris, un presente brutal que nos propone la administración de Javier Milei. Como se habrán dado cuenta, la elección de nuestra canción de apertura de programa no es inocente, está pensada, José Ángel Trelles nos invita a participar, a decir ahora, hay que decir ahora sin lugar a dudas para que se escuche con mucha claridad la voz del pueblo, al menos de una porción del pueblo que no votó esto que nos está ocurriendo y muchos que quizás lo votaron con sí cierto grado de ingenuidad. No quiere este espacio que, como saben, va a ser un espacio semanal, una hora todos los miércoles, entre las 14 y las 15, ser un baño de lágrimas. No, no, muy por el contrario, en realidad la propuesta que tenemos es que esto sea como una suerte de hoja de ruta para transitar en la realidad, en la política, en la cultura, que vamos a construir nosotros desde aquí y vos desde tu casa, desde el auto, desde donde nos estés escuchando, también con tus propuestas. Estamos muy felices, además de comenzar hoy, un primero de mayo, qué fecha, qué fecha para elegir o para empezar, para celebrar a los hombres y a las mujeres que trabajan, a los trabajadores y a las trabajadoras, y a aquellos que de pronto hoy no trabajan porque se están quedando sin trabajo, pero que seguro, y por eso celebramos el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras, porque con sus luchas y con la salida a la calle, como hoy, y como viene pasando en todo, desde enero en adelante, después podemos enumerar la cantidad de movilizaciones que ha habido, seguro que la realidad se va a poder modificar, más allá de los golpes duros que tenemos y que hemos tenido en el Parlamento, al menos en la Cámara de Diputados en las últimas horas. Hoy es un día muy especial, como decimos, es el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras, es un día que lo vamos a utilizar un poco para reflexionar sobre lo que es el trabajo, lo que significa el trabajo para las personas, sobre los avances y retrocesos, sobre las leyes laborales, no sé, son todos temas que hay que discutir, porque el trabajo, como lo conocí yo cuando empecé a trabajar, se ha modificado muchísimo y seguramente hay un montón de cosas que modificar, que corregir, que proponer, que transitar. Bueno, por eso hemos elegido invitar a una persona a quien respetamos muchísimo, que además sabe, sabe de la materia, porque es abogado, es abogado laboralista, Carlos Tomada, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Primero, antes de contestarte, quiero sumarme a todas tus palabras, desde la primera hasta la última. Comparto esa mirada, comparto ese optimismo, comparto la lucha, y comparto lo valioso de poder hacer uso de la palabra en un día como el de hoy. Me parece que el primero de mayo es un día que en la Argentina tiene un profundo significado, que ha sido de lucha, que ha sido victorioso, que ha sido alegre, que ha sido triste, pero que nunca ha pasado desapercibido. Y como muy bien lo dijiste vos, hay que recordar que sería de los trabajadores y las trabajadoras. En un tiempo donde es cierto que el trabajo se ha transformado, ha cambiado, eso creo que ya no se puede discutir, ni siquiera ya tiene sentido hablar del futuro del trabajo, como se hizo durante varios años, ya ahora es una realidad. Y es un debate presente. Y ahí yo quisiera poner un poco de acento en que el tema del trabajo es parte, importante del debate político. Está bien los abogados, los sociólogos, los economistas, los técnicos, los especialistas, pero el debate es un debate político. En el mundo hoy se discute qué países van a trabajar y qué países no van a trabajar. Qué parte de la sociedad va a tener trabajo y qué parte de la sociedad puede llegar a no tener trabajo o a lo que conocemos habitualmente como trabajo. Entonces me parece oportuno, en este momento, digamos, recordar la importancia fundamental del trabajo en la distribución del ingreso, por lo tanto, en la pobreza y en el hambre. Me parece que debemos mantener la idea de que el trabajo impacta sobre la vida cotidiana, en este caso de los argentinos y las argentinas. Visto de una perspectiva también económica, es demanda agregada, el círculo virtuoso de la economía real incluye al trabajo, ¿no? Consumo, trabajo, producción. Eso era la Argentina... Mercado interno. Mercado interno. Mercado interno incluso como base para las exportaciones, pero donde el trabajo sea un motor como lo es y como lo va a seguir siendo. Motor, ordenador social. Organizador social, yo digo el trabajo junto... Hay dos cosas que yo digo sobre el trabajo siempre, ya están aburridos de escucharme. El trabajo... Hay dos cosas que le dieron identidad a la Argentina y que sostuvieron esa aspiración igualitaria que siempre tuvieron los argentinos y las argentinas, que son el trabajo y la educación pública. Claramente. Es un signo distintivo de la Argentina, inclusive de la Argentina en la región. La importancia. Y que costó bastante, digo, destruirlo, porque uno recuerda, bueno, digo, bastante, 60 años, los trabajadores y las trabajadoras, la educación pública. El menimismo fue una experiencia terrible, digo, hablábamos fuera hoy del aire sobre las políticas del consenso de Washington. La Argentina se apropió de eso como si fuera el dueño originario y es un desastre. Pero digo, sistemáticamente se fue destruyendo el trabajo en una Argentina que tenía, no voy a decir trabajo pleno, pero que era una Argentina... La Argentina, yo te diría que hasta los 70, la Argentina era un país de desocupación baja, trabajo registrado, creciente. De reparto de la torta. Reparto de la torta. En el 74, una de las razones, digamos, que tuvo el sector cívico militar que dio el golpe era que no estaba de acuerdo y no podía modificarla una distribución del ingreso que era favorable al trabajo. Hoy estamos casi discutiendo lo mismo, Carlos. Hay que decirlo. Carlos Tomada, además, perdón, porque nos pusimos a hablar, fue, ya saben, ministro de trabajo. Así que sabe, sabe y sabe bastante y fue nuestro embajador en México, bueno, también, y además un gran participador de las reuniones anuales de la Organización Internacional del Trabajo, mientras fue ministro, fue el ministro que más duró en la cartera laboral, también hay que decirlo. En todas. En todas, efectivamente. Ahora, digo, esa modificación no se da solamente aquí en la Argentina, el mundo ha cambiado, el trabajo ha cambiado en el mundo, digo, ya se fabrica por partes, se arma en este país, hacen las piezas en otro país, digo, todo eso se ha modificado. Lo que, desde mi punto de vista, y vos me dirás si estoy equivocada o no, uno advierte, es que para modernizar, entre comillas, lo que es el trabajo, la legislación laboral, vos no podés echar por la borda todo lo bueno que se ha conseguido en luchas, en luchas de los trabajadores, básicamente. Sí, no, bueno, ese es uno de los temas en debate. Algunos pretenden dar por clausurado ese debate y señalar que, bueno, que ese trabajo ya no existe más y los derechos son cosas del pasado. Bueno, yo lamento informar, pero que no está escrito en ninguna piedra que el trabajo presente y el que venga sea un trabajo sin derechos. Yo, al contrario, yo creo que uno de los desafíos que tenemos es cómo le ponemos derechos a todo el trabajo que hay, porque el trabajo sigue existiendo. Mientras haya, mientras el mundo no sea el paraíso, siempre va a haber trabajo. Entonces, hoy mismo, hoy mismo, hay mucho trabajo dando vuelta. Lo que está faltando y lo que estamos viviendo es una ofensiva muy fuerte sobre los derechos de los hombres y las mujeres. Como bien dijiste vos, en el mundo pasa en Argentina, porque particularmente tenemos un gobierno que ha venido a destruir todo. Entonces, dentro de ese todo, ocupa un lugar importante de la agenda de algunos, ¿no? Porque a mí le hay, ya bajando así a la cosa más terrenal, a mí le hay mucho el tema del trabajo, no es un tema que le preocupa, porque a él le importa la macroeconomía, a él le importa el déficit fiscal. Todo lo que se muera en el camino por acceder al déficit fiscal son temas menores, digamos, ¿no? Porque no hay un proyecto de país, no hay un proyecto de nación. Lo que hay es... Lo que pasa es que si después tenemos que... Si después me vas a preguntar cuál es el nuestro, te digo, también tenemos un problema. Pero sí, no lo hay, claro, yo creo que lo que tenemos es una derecha de la derecha que no quiere perder esta oportunidad donde distintas circunstancias globales y regionales y locales le han permitido acceder al poder a una alianza, digamos, comandada por la derecha más reaccionaria, que tiene la oportunidad de terminar con todas las manifestaciones populares que puedan disputarle la hegemonía que pretenden. Los liberales, los neoliberales, digamos, para hablar clarito, que es mucho más que una política económica, han intentado ya tres veces en la Argentina contemporánea hacerse el poder. La primera fue la dictadura cívico-militar, después los 90 de Cavallo y Menem, y la tercera etapa fue el gobierno de Macri. Han fracasado las tres veces. Esa es la cuota de optimismo que a uno le queda, decir, bueno, si han fracasado tres, van a fracasar cuatro. Porque la receta es siempre la misma. Y una víctima principalísima de esa ofensiva es el trabajo, son las organizaciones, son las regulaciones, son las instituciones laborales. Entonces, de todas esas experiencias. Bueno, en este caso, no en la figura de su presidente, pero sí en la figura, bueno, y en la discusión que hubo ayer, tenemos muy claro, y en el contenido de la ley de Omnibus, en ese rejuntado que hizo Sturzenegger, y en el DNU, el trabajo ocupa un lugar importante para modificarlo, para anular derechos, para dejar atrás todo lo que tanto costó conseguir, como dijiste vos. Bueno, estamos con Carlos Tomada. Presentamos a quienes también nos acompañan para hacer posible este espacio, y seguimos conversando un ratito más con él. En Avellaneda, lo que pagás vuelve. Tener tu tasa por servicios generales al día tiene grandes beneficios. 50% de descuento en el Teatro Roma, talleres y cursos culturales gratuitos, y más de 40 disciplinas en los polideportivos y natatorios municipales. Ingresá en www.mda.gov.ar y conoce todas las actividades y promociones a las que podés acceder. Municipalidad de Avellaneda. Gestión Jorge Ferraresi. Tener un objetivo y trabajar por el futuro todos los días. Desde 1934, en Laboratorios Vagó, desarrollamos productos de vanguardia para lograr un futuro con mejor calidad de vida. Laboratorios Vagó. Ética al servicio de la salud. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre. Y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credit Cop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credit Cop cooperativo. La banca solidaria. Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocreditcop.com Otra vez de crédito corresponde al 0800-888-4500. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Hay una nueva obra social de la ciudad de Buenos Aires. Una OSVA que crece a diario pensando en sus afiliados y afiliadas. Conocer todas las prestaciones ingresando a www.osva.org.ar OSVA cuidamos lo más importante de tu salud y la de tus seres queridos. Bueno, acá estamos en Apuntes del Porvenir. Se acaba de incorporar Alejandra Darín, otra gran trabajadora. Hola Ale, ¿cómo va? Hola, un gusto de verdad estar acá con ustedes dos. Bueno, para mí también. Es un día, además, bueno, uno respeta a los trabajadores, las trabajadoras, a los que le ponen el cuerpo, a los que le ponen las ideas, a los que, como decimos, con sus luchas, con su trabajo, modifican la realidad. Así que es un día de emoción en el primer programa este Apuntes del Porvenir. Ya que está Alejandra también, digamos, con sus organizaciones, ¿no? Sí. Porque Alejandra tiene una trayectoria también. Sí, sí. Pero quería, yo los estaba escuchando antes de poder ingresar acá al estudio. Y quería decir una cosa que para mí hace la diferencia y que tendríamos que empezar. Yo no soy especialista en nada, no tengo ningún título de nada. Pero fuiste secretaria general de la asociación... Soy, 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 soy presidenta. Soy presidenta de la asociación argentina de actores y actrices. No. No, 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 sí. Pero para mí esos títulos, no, a mí... No, pero dan cuenta de una cercanía. Sí, pero... Sí, 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 sí. Pero ¿quién no es un laburante? O sea, salvo que sea, no sé, una persona que naciste en cuna de oro que nunca tuviste que hacer ningún esfuerzo para nada, todos somos laburantes, o la mayoría de nosotros somos laburantes. Entonces, y desde ese lugar quiero hablar yo y desde la ciudadana que soy y afectada como todos mis compatriotas. El tema es que yo escuchaba que decían que vos, obviamente, había sido ministro de trabajo... Embajador. Embajador y todo. Y yo creo que lo que hace la diferencia no es lo que uno sea, sino cómo lo sea. Y quiero decir que en ese sentido, Carlos, porque las cosas tienen que ser claras y tienen que ser puestas sobre la mesa y tenemos que dejar de lucubrar para acá, lo que pasa acá. Ahora, mientras tuvimos la suerte de encontrarnos él como ministro de trabajo y yo como presidente de la Asociación Argentina de Actores y Actrices con mis compañeros, dirigentes, y los fuimos a ver primero, fuimos recibidos siempre. Un interlocutor, tener interlocutor. Esto es la gran diferencia, ser recibido. Y segundo, no solamente ser escuchado, sino que también propuestas desde el Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, nosotros hicimos un plan que fue él el que nos acercó. Nos dijo, ¿por qué no ves esto, Alejandra? Y era un plan para ayudar a sindicalizar en los lugares que nosotros, al vivir en un país tan grande, nos cuesta mucho llegar. Nosotros no somos, en la Asociación Argentina de Actores, no tenemos super hábitos. Es más, nos falta trabajo cada vez más. Bueno, y después hablaremos de eso si quieren. Pero lo que quiero decir es que es cómo uno es lo que es. Esa es la diferencia. Lo que haces con lo que sos. Con el lugar que te toca ocupar. Y quería destacarlo, ya que la casualidad nos encontró acá, y lo escuché en la presentación y todo, decir eso. Y agradecerle eso también. Porque ahí uno tiene idea de que es parte de una comunidad. No cuando pareciera ser que el que ganó las elecciones es el dueño del país, y golpeás una puerta que no tiene sonido. Entonces, bueno, nada, eso quería destacar. Bueno, una pregunta, porque llegó Alejandra que, como bien decís vos, está cumpliendo el rol de sindicalista hoy, en la defensa de los intereses de actores y actrices. Hay una demonización de los dirigentes sindicales. Y al mismo tiempo, digo, los dirigentes sindicales deben mirarse y hacerse seguramente una autocrítica. Porque, digo, cuando hay errores que se cometen, cosas que no se resuelven bien, y no se corrigen, bueno, pasa lo que pasa. Son todos estos, son todos... No, las generalizaciones son siempre espantosas. Yo digo, el sindicalismo no es malo, en todo caso habrá sindicalistas malos. La política no es mala, en todo caso hay políticos y políticas malos y malas. Digo, esto es algo que me parece que tiene que estar también puesto hoy en la mesa la discusión si se quiere recuperar un rol protagónico junto a la sociedad, me parece, ¿no? ¿Cuál es tu mirada? A ver, comparto, digamos, primero un rasgo característico, aprovechando que ahora me he vuelto más internacionalista. Digo, sindicalismo, un sindicalismo como el de la Argentina es difícil encontrarlo en el resto de América Latina. No estoy diciendo que es el mejor sindicalismo, estoy diciendo que es un sindicalismo que forma parte, por más problemas de representatividad que tenga, no se discute la representación, tiene una vigencia en la sociedad, forma parte del sistema democrático, sin lugar a dudas, y en ese sentido, claro que tiene que cargar con sus errores, con sus defecciones, con sus triunfos, con sus grandes logros, pero es un sujeto político, que creo que en esta oportunidad que estamos viviendo parecería haber aprendido, tomando lo que vos decías, y ha asumido un rol, por lo menos en un momento donde hay una vacancia importante de liderazgos completos, digamos, no voy a decir que no hay, porque los hay, digo, Cristina, pero es cierto que ya no tienen la completatividad que tuvo en otros momentos, me parece que ellos, hay una camada, un sector, que me parece bastante dinámico, que ha logrado colocarse como punto de acumulación, ¿no? La movilización que hicieron el 24 de enero, sí, fue temprana, claro que fue temprano, porque temprano fue el decreto de necesidad y urgencia, y porque temprano fue la ley OVNUS, donde barrían, y casi era un cambio constitucional que se estaba produciendo, y en esa convocatoria, y aprovecho también que está Alejandro, en esa convocatoria del 24 de enero, no fueron solamente los trabajadores organizados sindicalmente, sino que fueron todos, fue una sociedad que se movió, como se movió ahora con los universitarios. Creo que haya participado la CGT junto a los universitados, a las universidades, a la educación pública, que lo tome como bandera, me parece... La tapa de un diario, poniendo al secretario general de la CGT, flanqueado de un lado por Tati Almeida, y del otro lado por Estela Carlotto, también es una foto que da cuenta de que se ha aprendido, digamos, de que la representación no hay que aislarla, que tiene que ser corriente de todos los sectores sociales agredidos, que además son muchos, porque si hay un sector al que le están pegando y con ganas, es al sector de la cultura. Digo, este gobierno, después lo diría Alejandra, pero este gobierno... Es brutal. Hay una frase de los nazis, ¿no? Que era, este... Que se decía que cuando Goebbels oía hablar de la cultura, echaba la mano al cinto, ¿no? Sí. Bueno, este gobierno, le pegan el poste, y nada es casual. Y nada es casual porque la cultura, no soy el más indicado para hablar de eso, pero vengo de una experiencia fantástica en un país y con un pueblo que ha hecho de la cultura una identidad, ¿no? Y los argentinos, argentinas también, también, la educación y la cultura han sido en la Argentina un elemento sustantivo de su aspiración, digamos, de ascenso social. Entonces, no es casual que este gobierno que cree que el Estado es una organización criminal, que piensa que la justicia social hay que arrasarla, que se la tome con el trabajo y con la cultura, ¿no? Bueno, como lo vamos a dejar partir a Carlos Tomada, hay una pregunta o hay algo que dice la canción, en la canción José Ángel Trelles, que es hay que decir ahora. Si yo te preguntara, Carlos, ¿qué hay que decir ahora? a los propios y a los no propios, digamos. ¿Qué dirías? ¿Qué te parece hoy que hay que decir? Que no se puede, quizás, callar. En el Día del Trabajador y la Trabajadora. Es difícil. En medio bravo. Pero, en general, yo creo que este es un tiempo que nosotros tenemos que reflexionar sobre lo que hemos hecho y sobre lo que hay que hacer y volver a tener un proyecto de país creo que hay que organizarse, unirse y movilizarse. Creo que hay que impedir que se haga más daño y podría decir algunas otras cosas un poquito más grandilocuentes, pero te lo voy a decir de esta manera. El 9 de mayo hay que movilizarse. El 9 de mayo la convocatoria tiene que trascender todas las fronteras sectoriales, partidarias. El 9 de mayo porque el paro general a ver, acá hay una cierta, en la Argentina de hace un tiempo hay una cierta banalización sobre la idea del paro general porque en algún momento lo usábamos frecuentemente. Tal vez en demasía. Un paro general significa después del voto secreto obligatorio la expresión más grande de rechazo a las políticas públicas de un gobierno. No hay otra. Entonces, el paro general del 9 de mayo es muy importante en ese sentido para decirle basta, para, este, ya que hayas hecho mucho daño, estás por hacer más daño con las facultades delegadas que te acaban de dar y con todas estas cosas, basta. Acá hay un pueblo que no creas que se mueve solamente por una consigna partidaria. Hay un pueblo que tiene una historia que no está dispuesto a vivir de rodillas y que no lo vas a hacer ni vos ni todos los que estén con vos. Este, para eso el 9 de mayo en la calle y si no pueden ir a la calle por distintas razones quédense en su casa. Si por edad, por enfermedad, por circunstancias personales, no salgan de su casa. Tienen que estar en la calle vacía. Nada más. Gracias, Carlos Tomada, por haber venido hoy a nuestro primer programa Apuntes del Porvenir. Orgulloso. Prima de mi corteza duda morena que me tiño la piel Si que sabes Aparecerte de día o despeinaron o despeinarme de arít craft writing mi pez cantor, mira corazón dime pedazo De canción a medias, de donde llevas Sabes entrar, abrir y cerrar, viene juntando debajo de tu brazo Mis pelitas de cantois, tal vez todo será un buen recuerdo Si llega el olvido, lo primero hoy Pa' mí no hay cosa más dulce que tu agua salada en mi río Si hay, créeme no hay límites más grandes para este imaginante Ay, que una duda morena envuelta en flores de otra primavera Pa' recordarte, Feli, voy a tener que olvidarte De que no hay cosa más dulce que vos Ay, si no llega el olvido, quién me cura el delirio De una duda morena envuelta en flores de otra primavera De una duda morena envuelta en flores de otra primavera Vienes, recuerdo lejano de un exilio forzado A duras penas, a duras penas, no más y todo Y lo que tocan tus manos queda petrificado El tiempo y despacio, mira acá dormí la vida Y dime razón de mis días, ya no te ates Aleja a los visitantes Que saben entrar, abrir y cerrar Vienen juntando debajo de tu corazón Mis pelitas de cantois Tal vez todos éramos en recuerdos Si llega el olvido Lo primero Pa' mí No hay cosa más dulce Que tu agua salada Da en mi río Si hay Cree, pero hay límites más grandes Para este imaginante Que una duda morena envuelta en flores de otra primavera En Avellaneda lo que pagás vuelve Tener tu tasa por servicios generales al día Tiene grandes beneficios 50% de descuento en el Teatro Roma Talleres y cursos culturales gratuitos Y más de 40 disciplinas en los polideportivos y natatorios municipales Ingresá en www.mda.gov.ar Y conoce todas las actividades y promociones a las que podés acceder Municipalidad de Avellaneda Gestión Jorge Ferraresi Tener un objetivo Y trabajar por el futuro todos los días Desde 1934 En Laboratorios Vagó Desarrollamos productos de vanguardia Para lograr un futuro con mejor calidad de vida Laboratorios Vagó Ética al servicio de la salud Todo el tiempo hay ideas Hay ideas simples y no tanto Hay ideas que nos asombran siempre Y hay otras que nos cambian para siempre Hay ideas grandes y hay grandes ideas Hay muchas ideas Lo importante es que funcionen Como Banco Credit Cop El banco cooperativo ideado para que nuestros sueños Se hagan realidad Hay otra idea de banco y funciona Sumate Banco Credit Cop cooperativo La banca solidaria Cartela comercial y de consumo Consulte productos y servicios en www.bancocreditcop.com Otra vez de Credit Cop responde al 0810-888-4500 Grupo Petersen Desde 1920 Construyendo el país Hay una nueva obra social de la ciudad de Buenos Aires Una OSVA que crece a diario Pensando en sus afiliados y afiliadas Conocé todas las prestaciones Ingresando a www.osva.org.ar OSVA cuidamos lo más importante Tu salud y la de tus seres queridos Palabras que valen mucho Y cuestan poco Y cuestan poco La ERC Amplificamos lo que pensás Hay que decir ahora Que los zánganos duermen Que nadie dice nada Que sin modo aparente Solamente se baila Que se ama muy poco Y que mucho se aguanta Hay que decir ahora Que proliferan cuervos Que por lo que se escucha Pareciera una lucha Entender las palabras Y que es cruel Y que es mucha La falta de esperanza A menudo te callas El dolor que provoca Lo que muerde en tus labios Pero los pueblos sabios No se callan la boca Inventan los claveles de amor En la vereda Y derrotan las sombras Y habrá que hacer ahora Mucho más de la cuenta Para salvar la ofrenda Que aplaude lo ignorante Esta desnutrición De todas nuestras cosas Esta rosa sangarante Hay que decir ahora Que nos equivocamos En todo, en cada cosa Que entregamos a ciegas Vuelve a mirar tus huesos Y a no vender tu vida Por el pan del infierno Hay que decir ahora Hay que decir ahora Que perdimos los ojos Que somos los despojos De una burla bailanda Que oímos versos mudos Y la pasión no canta Hay que decirlo ahora Para que a la mañana Hay que decirlo ahora Hay que decirlo ahora, Alejandra Estoy muy fuertísimo Me representa un montón Esta canción Qué canción, ¿no? Sí, sí, sí Que se la escucha poco La grabó José Ángel Trelles Yo la primera vez Que la escuchas Viste, mucha gente se sorprende Yo la descubrí un día Hace unos años Y cuando hay momentos así Complejos, difíciles Donde parece que Uno baja los brazos No, hay que decirlo ahora Las voces se tienen que escuchar Bueno, lo que pasa Sí, lo que pasa es que Justamente la valentía Se mide en los momentos así Y la inteligencia también se mide En estos momentos Es como un poco Se hablaba antes, ¿no? Si todo fuese absolutamente maravilloso Y único Y estuviéramos en un paraíso, digamos No tendríamos necesidad de algunas cosas Pero... Y hay mucha gente que sucumbe Ante estas afrentas tan grandes Y es muy difícil poner el cuerpo Pero también me parece que Que tenemos con qué Tenemos con qué El problema es que nos hacen creer que no Claro Y ahí es donde empezamos a fallar Yo creo que Con una gran esperanza Y una fortaleza Pero podemos Podemos modificar las cosas Aún en estas circunstancias Que se presentan Tan aterradoras Tan difíciles Sí, por eso hay que decir ahora Por eso no hay que callarse Por eso hay que salir a la calle Por eso está bien Celebrar un Primero de mayo Día de los trabajadores y las trabajadoras Trabajando precisamente Y como decía Carlos Tomada Bueno, poner el cuerpo El 9 de mayo Y... Siempre podemos hacer algo Siempre se puede hacer algo Siempre podemos hacer algo Por lo que creemos A veces uno como ciudadano Se siente Poca cosa Porque Dentro de los errores Que hemos cometido como humanidad Uno de los mayores Es hacernos creer Por la educación que recibimos Que no somos nada Yo lo sé esto Porque mi actividad Mi trabajo Como actriz Me dio la posibilidad De cuando hacía novelas y todo Ser conocida Para la gente Que veía esas novelas En la calle Entonces me agarraron Y me decían Ay Alejandra, Alejandra Te puedo dar un abrazo Yo que no soy nadie La frase Yo que no soy nadie La dice mucha gente Los actores Tenemos cuenta de eso Podemos dar cuenta de eso Yo que no soy nadie Y yo creo que eso Es algo que Está impregnado En muchas personas Y que creen Que no hacen la diferencia De las cosas Es interesantísimo Esto que decís Es cierto Porque Eso también se construye O lo han construido Los medios de comunicación Como comunicamos Los que comunicamos Los que aparecemos En los medios Somos Gente Del común Pero parece que el resto No vale Sí que vale Y uno en sus pequeños En sus pequeños movimientos Por ejemplo Cuando en la vida cotidiana Que a todos nos pasa Una Vos ves O vivís Una injusticia Poder decirlo De una manera educada Bien Generalmente uno se calienta Y lo que quiere Es reventar todo Pero digo Hacer ese esfuerzo Porque yo creo Que mirando Todo lo que viene sucediendo Y mirando la vida de uno Yo creo que uno Tiene que ser el ejemplo En cada cosa que haga Tiene que ser el ejemplo El presidente Tiene que ser el ejemplo El diariero Tiene que ser el ejemplo Yo tengo que ser el ejemplo Vos tenés que ser el ejemplo El comunicador A propósito de esto Que dijiste Bueno La gente te veía en televisión Y decía Ay Alejandra Yo que no soy nada Digo Hoy Tengo la sensación De que hay Un golpe brutal A la cultura En todas sus manifestaciones Sin duda En toditas Sus manifestaciones Hay un intento De terminar Al menos con un tipo De cultura Que es esa cultura A la cual ¿Sabes cuál es la cultura A la que quieran derribar? Es la cultura De la democracia Cuando nosotros Hablamos de cultura Generalmente Nos equivocamos Según mi criterio Después puede salir Todo el mundo A decir La equivocada Sofoba Está todo bien Según mi criterio Nosotros hablamos de cultura Y solamente focalizamos En lo que tiene que ver Con lo artístico Con el arte Y el arte Es Una parte más Una parte de la cultura Quizá La parte que Como digamos Como las venas Como Como lo que lleva La sangre Y comunica De alguna manera Obviamente El arte Dentro de la cultura Tiene una función Suprema Y por eso Tanta gente También se dedica Al arte Aún Viviendo de otra cosa Sí Pero Quiero ir A que los Quienes hacen Cultura Cineastas Dramaturgos Actores Bailarines Arte Son trabajadores Por eso además Me interesaba Porque Digo Bueno Eso también Es una construcción Pero Son Son trabajadores Porque digo Tratan de mostrarlos Como Vagos Son trabajadores Si hay un trabajador Por excelencia Es alguien Que se dedica Al arte Que en general En el caso de actores Actrices Muchos son autogestivos Sí Se confunde eso ¿Sabes por qué? Porque Se relaciona con Que hacen lo que quieren Como hacen lo que quieren Y el trabajo que haces Te gusta Entonces No es una pesada Carga No es cargar Bolsas en el puerto Ni estar De 17 horas Pero nosotros Muchas veces Estamos 10 12 horas Grabando En nuestro Y no es Un lecho de rosas El arte Muchas veces Y por eso Nosotros Es la razón De nuestra existencia Como sindicato Muchas veces Se vulneran Los derechos Ya ni como trabajadores Como personas Muchas veces Estás 10 horas Y si no hubiese Un convenio Donde dice Que tiene que parar No sé Media hora Para comer El ser humano Es tan Ambiciosamente Desmedido Avaro En su mayor expresión Digamos Que es capaz De dejar sin comer A alguien Que hace 12 horas Que está laburando Entonces De eso se trata Es un trabajo El que no lo entiende Está trazado Siglos En su mentalidad Pero yo quiero La cultura La hacemos todos Es esto lo que yo quiero Porque cuando uno Habla de cultura Cree que se refiere Solamente a los actores Actrices Cineastas Músicos Pintores No Eso es el arte Dentro de la cultura La persona Que está trabajando En un comercio Hace la cultura La forma en que nos alimentamos Hace la cultura La forma en que Nos entierran Hace a la cultura La cultura Es absolutamente Todo lo que creó El ser humano Para tratar De alguna manera No competir Pero sí Equilibrar con la naturaleza Entonces Hasta que nosotros No hagamos esa división Y hablemos de cultura Como si fueran Los actores Las actrices O los trabajadores De la cultura Trabajadores de la cultura Somos todos Todos Y si quieren Hablamos del arte Y hablamos de lo que significa El arte Y por qué Yo creo igualmente Que el desguace Es a toda la cultura Democrática Está de manifiesto Y hoy Tenemos las Ayer sí La ley No, no Hoy tenemos claro Más claro Lo que pasó ayer Y antes de ayer Con la ley Claro Con la ley Donde se le da A una persona O a un Superpoderes Claro Entonces Uy chicos Estamos en peligro Porque nadie Ya ni hablando De que sea una persona Que esté bien O mal de la cabeza O lo que sea Aunque sea la persona Más lúcida del planeta No puede tener Esa carga Encima De poder determinar Que se hace Con una cosa Con la otra Y ir en contra Del trabajo Que se ha hecho A lo largo De los años Entre mucha gente Y mucha gente Especializada En ese tema Como por ejemplo Puede ser En la ley de cine No fue inventada Hoy por hoy Hay un señor Que es el director Del Inca Que no tiene ni idea Es un pibe No sé si es abogado O economista O qué Que está ahí Está bien Por ahí tiene buena intención No creo Pero bueno Pero yo digo Hagamos el ejercicio De pensar que Algunos organismos No funcionaban bien No podés destruir todo No Sin duda No podés destruir Pero sin duda Lo que hay acá Es la destrucción De todo Por eso digo No hay un proyecto De país De nación De soberanía No El proyecto Es el desguace Y lo que nosotros Vemos materialmente Es una cosa Y otra cosa Es el desguace Del alma de la gente Del alma colectiva Esto que decíamos antes O que escuchábamos Antes de tomada El 9 de mayo Hay que estar Y si no podés estar Quédate en tu casa Yo creo que atentan Contra eso Por eso la gente Se siente desanimada Por eso hay 4 locos En las redes Diciendo Vamos Mi precio Y todo el otro Y son pibes O que están pagos Que se nota Aparte Yo creo que también Hay que hacer Un gran sinceramiento Y no creo No creo Porque también escuchaba No creo que El presidente De la República Argentina Hoy Le importe No le importe el trabajo Pero le importan No sé Las finanzas Yo no creo eso La verdad Por lo que vi hasta ahora No es que tampoco Estoy hablando Digo como ciudadana Yo lo que veo Es a alguien Que está cumpliendo Sus fantasías infantiles Una persona Que compra Aviones Y lo que hace Es un acto físico Para manejar un avión O que sale En el Congreso El primer día De su mandato O ahora En cada lugar Y dice Hola cabezan Ustedes Que hace personajes Con una gran frustración Y que en el fondo Es alguien Que le hubiese encantado Ser estrella de rock Entonces Eso es para mí Lo problemático No él Para mí Lo problemático Es que Estamos todos Como con la mandíbula Batiente No pudiendo creer Que una persona Que preside Nuestro país Diga Las barbaridades Que dice De todo el mundo No hay nadie Que se salve Entonces Creo que es Una persona Que está Estancada En una edad Adolescente De verdad Lo creo Y Es más No creo que Ni tenga intereses Económicos Particulares Creo que Es algo Que tiene que ver Con Por eso Sale a decir A cada persona Sin ningún tipo De respeto De respeto Por nada Por nada No no Es Es este Es pavoroso Es pavoroso Digo Pensar también Los errores De los partidos Democráticos De los partidos Que no pudieron Comunicar Porque eso Digo Porque hay un montón De gente Que lo acompañó Mi ley es un personaje Hoy llegó a la presidencia De la Argentina Pero digo Llegó por el voto De muchos argentinos Y comprobado Está por el sostenimiento De diputados Diputadas Estamos viendo Esto Esta barbaridad Que ha sucedido Estos días anteriores Y Si Esto es lo grave Lo grave No No es Lo grave No es una Una Persona Que No Porque es hasta Más allá de Es un personaje Uno podría decir Bueno es un personaje Pero que ese personaje Que tiene Esté avalado O esté sostenido O esté sostenido Y no tengamos los ciudadanos Herramientas O pareciera que no tenemos Herramientas Para agarrar y decir Salvo la marcha ¿No? O el paro general O lo que fuese Pero bueno Será así Quizás actores y actrices Lo saben más que nadie Que es poniendo el cuerpo Están todo el tiempo Poniendo el cuerpo En escena Sí Digo Para representar Quizás sea eso Volver a poner el cuerpo Las veces que sea necesario Para decir Porque está claro Que el parlamento No lo No lo Al menos La cámara de diputados No lo ha parado No ha tratado El DNU Para bajarlo Yo creo que los senadores Yo creo que los senadores Tengo la esperanza Que los senadores Sean un poco más Cercanos a la realidad Que vivimos los ciudadanos Y las ciudadanas Tengo la Gran esperanza Porque Y la verdad es que A mí me duele muchísimo Me duele muchísimo Este desequilibrio Entre lo que nos sucede A los ciudadanos Que tenemos que acatar Las leyes Y las Órdenes que salen Con esta gente Que tiene su Trabajo Tiene su dinero Muchos de ellos Yo por ejemplo Pregunto ¿No? A los Diputados Que el otro día No bajaron Para verlo Del presupuesto A las universidades ¿Les descuentan el día? Digo Si esa misma gente Sí Es la que va a votar Alguna ley Que diga Que le descuente El día A los que no van a laburar Supongo que lo harán también Porque La justicia sería eso ¿No? Sería Absolutamente Bueno Yo creo que están muy Corridos de la realidad Bueno Ale Si Te pregunto Como Le pregunté La última pregunta A Carlos Tomada ¿Qué es lo que hay que decir ahora? Esto Que aparece como Urgente Como necesario Como Como mensaje amoroso ¿Qué es lo que se te ocurre? Que nadie es más que nadie Que cuando Un Partido Un presidente Una Gana elecciones No se convierte en el dueño del país De nuestro país De ningún país Que las cosas tienen que ser por consenso Porque somos todos muy diferentes En muchas cosas Y Si deben ser consultados Los sectores A los que vamos a reglamentar De alguna manera No lo pueden hacer de afuera Y a dedo Y básicamente Lo que creo Es que Las personas Los ciudadanos Las ciudadanas No nos Debemos dejar atropellar Están diciendo cosas Sobre nuestra vida Y sobre la vida De nuestros hijos Nuestras hijas Nuestros nietos Y una cosa A la que yo Lo dije antes No soy especialista en nada Y no hace falta que lo diga Porque se nota Pero Las personas Nos merecemos Vivir bien El tiempo De vida que tengamos Todas las personas Nos merecemos vivir bien Estar alimentados Tener una casita Donde resguardamos Del frío Y de la lluvia Poder tener Nuestro trabajo Nuestros vínculos Comprarnos Como los pibes Ahora Los pibes Ahora pibes Estoy hablando De gente de 30 35 años No tiene la posibilidad De soñar Tener Una pieza Con un baño Y una cocina Para irse a vivir Con su amor Digamos Entonces Yo lo que digo Es que no lo permitamos Porque Que no nos acostumbremos A las atrocidades Que es lo peor Que nos puede pasar Porque si nos acostumbramos A las atrocidades Van a venir Atrocidades peores Entonces Y que seamos el ejemplo De lo que predicamos Todos seamos el ejemplo De lo que predicamos Y me parece Que en estos tiempos Que no se pasa solamente En la Argentina Tenemos que Intentar Ser más humanos Que nunca Que lo estamos perdiendo Nos estamos convirtiendo En una parte más Del mobiliario Eso Es Alejandra Darín La presidenta De la Asociación Argentina De actores Actriz Un ser humano bello Esponele Esponele Gracias Ale Por haber venido también A nuestro Primer programa Apuntes del Porvenir Un honor enorme Para mí Esto Que me hayas considerado Para estar en este primer programa Te quiero mucho Yo también Bueno Con ustedes Nos estamos reencontrando En una semana El miércoles próximo A las 14 Bueno Buena jornada Y recuerden Que a lo mejor Y si Casi seguro El 6 El lunes Hay paro De transporte Téngalo en cuenta Eso Creo que vamos a vivir Muchas jornadas De movilización Y de protesta Así que a tenerlo En cuenta también Gracias por habernos Acompañado Que nos equivocamos En todo En cada cosa Que entregamos A ciegas Vuelve a mirar Tus huesos Y a no vender Tu vida Por el pan Del invierno Hay que decir Ahora Hay que decir Ahora Que perdimos Los ojos Que somos Los despojos De una burda Bailanda Que oímos Ver esos muros Y la pasión No canta Vuelve a mirar